Ven a los talleres Chevrolet, haz tu mantenimiento y por cada 80 mil pesos en consumos participa por 10 viajes dobles a Brasil y 20 televisores LED 3D de 42 pulgadas. Chevrolet, find new roads. ¡Sapatazo de mahecha, golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo sin golazo de Boyacá, chico! Con ustedes, Juan Alejandro Maechal agarró plenita y le sacó petróleo al error en la salida del arquero. Amigas y amigos, 15 minutos, chico 1, patriota 0 en la pantalla de WinSports. Tres protagonistas tienen este gol. En orden de aparición, el muy mal saque de Otero se la regaló a Sanguinetti. Había varios compañeros que, miren, le estaban dando la espalda. Algo que es un error también. Sanguinetti, un gran pase con borde externo y después... ¡Gol! 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 ¡Gol!